Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy y el día de hoy les traigo una nueva reacción a un youtuber que voy a ver por primera vez en la vida que se llama Spring, no sé si lo dije bien y el video se titula el que me haga reír le doy mil, mil qué, no sé, mil pesos, mil dólares, no lo sé, vemos el coming time ¿Qué onda loco? Sean todos bienvenidos a la parte 4, creo que es la parte 4, ¿no? A ver, pará, es la parte 4, es la parte 3 ¿Qué onda loco? Esto es un si me río pierdo mil dólares en los cuales mis seguidores de Twitch van a estar poniéndome videos aleatorios o lo que se me cante la pija y nada, el que me haga reír va a ganar mil dólares, espero no reírme y si me río, bueno, ya va a venir la segunda temporada de si me río por 3 mil millones de dólares o algo así si me río, si me río, pierdo una Play 4 estaría bueno, si me río, pierdo, no sé, un Nightfall, me entiendes, algo así ojo al piojo, la temática pero bueno, nada, arranquemos ¡Qué genial! Ya estoy ¡Ah! ¡Gosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¿Es una chica? Sí, no hay duda de eso, ella puede violar mis derechos María, el dedo, así, el dedo Cuando metes el dedo, nada puede... ¡No puede! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cala boca, puta! ¡Ah! ¡Uy! ¡Señor, qué gente es eso! ¡Se chingaron a Juan! No, me pusieron un video mío No me voy a reír, es un video muy viejo Era un video muy bueno, pero es muy viejo ya ¡Qué desgraciado! ¡Está muy bien cortado! ¿Qué pedirías tú para este año? A ver Me pediría que... Que se vayan los peruanos de acá Eso me... Viene... Oye, y por... ¡No, amigo! ¿Por qué? No, tío, ya me están... No, los chilenos son directísimos, eh Me he dado cuenta de eso ¡No! Simba ¡Oye, tu madre! Lo vi, lo vi a este Buen timing, buen timing ¡Chill! Momo, metiste la cara en un volcán Eh... Sí, amigo Si el volcán es el orto de tu vieja Metí la cara en un volcán ¿Eh? Ok, después de este pausa, Badending Después de este pausa Ay, gracias, gracias, Dios Amigo, me voy a poner desodorante Porque estoy transpirando Aguantando la risa Fuera de jodas Los primeros, amigo Me estaba haciendo mierda Empecé a transpirar Por estar aguantando la risa, amigo No te jodo Sigamos Si aparecen ahora Se termina el hambre mundial Si aparecen ahora Nos gusta el pene ¿Qué? No, ese no, ese es ese ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es su problema? ¡Ay, ya lo vi! Vamos a sacar la bandera Que la representas mal Bueno Sacame la verga De adentro del culo No Son fuertecitos Esos videos, ¿eh? Son fuertecitos Son fuertes Son fuertes Son fuertes Son fuertes Son fuertes No 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 Pero por supuesto Le pone por delante En el combate Recordemos que Virus Es zurdo Es zurdo Beans ¡Qué lento, eh! ¡Wooow! ¡Me comió una salchipada! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es un montón! ¡Oh! ¡Headshot! ¡No, de nuevo no! ¡Por favor! Ok, ok. ¡No! ¡Este clip no, amigo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Puta de mierda! ¡Qué baila! ¡Uy, no! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se está ahí! ¡Ya! ¿Qué le pasaba? ¡Este video tiene restricción de edad! Me da miedo, me da miedo ese señor, eh! ¡Ay, me da mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Uy, esto! ¡No! ¡No te tires, mi niña, que te cuento! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Vamooo! 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 ¡Chica, tu madre! ¡Ah! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¡Bien! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! ¡Eh! ¡Aguantamos! ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Por qué hacen esos edits? ¡Qué asco! ¡Oh! 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 ¿Qué? Que yo recuerdo que no era así la canción. ¿Me podría tomar un shot de vodka, no? Para ver si me río más fácil. Amigo, no comí nada. Esto me va a pegar como Cotto. Oye, yo que no estoy tomando, yo que no estoy tomando eso, me... Me da algo ahí, me da algo. Vamos. Fondo, ¿qué fondo? ¿Qué fondo, pedazo de enfermo? ¿Me llevo a tomar todo esto? Me da... Pobre sí. No. No. ¿Otro shot? No, no. Ya está, ya está. Otro abuso. Después tengo que jugar al desafío. ¿Qué quieren? Que juega el desafío todo en pedo. En la plata. Y miren las banderas, los hinchas, salteños, que se suman al festejo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¡Que viva el porno! ¿Qué? ¡Qué atrevido! Ok. Yo salí del barrio, me dicen momo. Estoy cebado como un trolo. Ok. No sé qué significa trolo. ¿Qué? ¡Qué bestia! ¡Ah, mierda, mierda! A mi nunca me trollearon así Como mi bitch de 666 Si no quieres ¡Oh! Vegetta me la metido Eso sí me acuerdo que Bueno, sacame la verga de adentro del culo ¿Qué? Amigo, ¿qué le estaban haciendo? Era la parte rapida Oye, pero bueno ¿Qué querís, weón? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! Oh, Dios Amigo, ¿qué le pasa a ese perro? Qué asco Qué asco, qué asco Qué rica cola Amigo, ¿qué es esto? Es el final buenazo, ¿eh? Pobrecito, no lo pateó Ay, Dios Ahora comer un pancino Maravilla ¡No! ¿Por qué? Hola, amigos, soy Mickey Mouse Hola, amigos, soy Mickey Mouse Hola, amigos Ay, amigos, se desinfló Hola, amigos ¿Cómo que me lo pones a uno? No, ¿cómo? ¿Cómo tirar un server? Somos el primer país de Chile No El primer país de Chile Cuando uno está nervioso dice muchas cosas El primer país de Chile Así Ok, ok Vean lo que le hacen a este perro, pobre animal Es un montón Es un montón esto Perdóname, perdóname, Diosito Dios Dios ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, lo que iba a doler eso Por eso me enviaron a convencer al congreso De ir a la guerra No hay ninguna justificación Para invadir Irak Si, tal vez, pero lo que olvidamos es Que todos los que no quieren ir a la guerra Son gays Yo quiero guerra Ay, señor Típico, típico, Dios Que los van en Hola, gente de YouTube Los alas, amigos Los ganas de un nuevo video tutorial En el que les van a enseñar a poner monedas infinitas en el Po La verdad que es muy fácil Y de paso les voy a estar enseñando Qué bestia Esos tutoriales, eh Qué bestia Uy Ay, Dios, Dios Ay, no Amigo, le metió dos sopapos al canguro Amigo, ¿vieron los músculos que tiene un canguro Como para meterle un sopapo así? ¿Se terminó? Amigo, ¿cómo que se terminó? ¿Cómo que se terminó? Boludo, el próximo te juro que me mando 40 shots de vodka Antes de prender el directo Así metiendo Apenas arranca el video No puede ser, boludo Me gustó, me gustó, eh Está bueno, está bueno La verdad que sí Aunque algunas cosas en los servers son como Bueno, no sé No sé si se los mandan a su Discord O cómo vas Cómo es Cómo él se maneja Con la Con los videos que ella envía Pero bueno En mi caso La verdad es que Hay unos que No tienen sentido Sinceramente Y otros que me dan miedo De la gente que esté ahí adentro Amigo, cuidado Huye Huye Bueno chicos Hasta aquí la reacción del día de hoy Espero que les haya gustado la reacción No se olviden de like, suscribirse Y compartir la reacción con sus amigos Y pues Déjenme en los comentarios Si quieren que siga Pues reaccionando a este Youtuber y streamer ¿Verdad? Si Amigo en la verdad Así que bueno Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Bye